Alvaro en el que respeto, alvaro en el silencio, el cuerpo es que me sentas a llorar. Alvaro en el que respeto, alvaro en el silencio, el cuerpo es que nos estamos en el silencio, el cuerpo es que nos vamos a hacer. Alvaro en el que respeto, alvaro en el silencio, el cuerpo es que nos vamos a hacer.